Entonces, el día de hoy entonces lo que vamos a hacer es el reconocimiento de la parábola, ¿listo? ¿Ustedes todos ahí ven la imagen? ¿O no se ven? Hasta ahora estoy mirando. Está cargando el profano. O pues a mí me dice que estás compartiéndola esa. A mí también. Bueno, ahí ya se ve. Bueno, listo. Entonces, ¿ahí se ve bien la parábola? Sí. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que reconozcamos primero muy bien los elementos de la parábola. Lo que primero necesitamos conocer de la parábola, entonces, es el vértice. Ustedes saben que el vértice es todo. ¿Se dan cuenta ahí yo lo que estoy moviendo, ¿cierto? El cursor. Sí. Listo. Entonces, aquí nosotros siempre vamos a encontrar el vértice. Ese vértice, no importa. Ah, bueno, otra cosa. La parábola puede abrir hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Más adelante vamos mirando cómo es la fórmula para nosotros poder identificar si la parábola abre arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. Por ahora, el día de hoy quiero que aprendamos a reconocer los elementos. Entonces, tenemos el vértice. El vértice es el que está entre, no todas las veces el vértice va a coincidir con el eje de X y de Y en 0, 0. No todas las veces. El vértice puede cambiar de coordenada. Nosotros sabemos que las coordenadas van a estar en X y en Y. Siempre una coordenada va a estar en X y en Y. Entonces, eso es lo importante, que sepamos identificar el vértice. ¿Dónde está ubicado? Entonces, en este caso coincidió con 0, 0. Otra cosa importante que debemos conocer. Entonces, nos dicen que es el punto F. El punto F es el punto de foco. Ese punto de foco, sí, usualmente va a estar arriba del vértice. Siempre va a estar arriba del vértice y debe tener una distancia de P. En este caso, la distancia, bueno, la distancia que va a haber del vértice al foco va a ser de P. Ya ahorita vamos mirando de dónde sale P. ¿Listo? Otro, ah bueno, también necesitamos reconocer la recta L, que es la directriz. Entonces, esa recta L es esta que estoy, ahí me salió por hasta otra cosa. Entonces, la directriz siempre va a estar debajo del vértice. Siempre va a estar debajo del vértice y es esta línea moradita que yo estoy seleccionando. ¿Todos se dan cuenta que estoy seleccionando la línea morada? ¿Sí? Listo. Bueno, entonces, esa la vamos a llamar, se va a llamar directriz y siempre va a estar debajo del vértice. ¿De dónde sale esa directriz? Entonces, normalmente yo les puedo decir en el ejercicio, vamos a dibujar una parábola con Y igual a 2, por ejemplo, con Y igual a, con Y igual a menos 2. Si yo digo Y igual a menos 2, quiere decir que Y está aquí en esta, bueno, claro, está aquí, como está aquí, cambia, entonces voy a decir que con X igual a menos 2, más bien. Esta sí me representa exactamente al menos 2. Acá va a estar ubicado el punto menos 2 y ahí es donde yo voy a poner la directriz. ¿Listo? La directriz siempre tiene que ir abajo del vértice. Eso depende también del ejercicio. Bueno. O sea, que los valores pueden ser aleatorios. Sí, los valores son aleatorios. Yo lo que quiero es que sepan identificar qué parte, en qué parte está de la parábola. ¿Por qué? Porque en este caso la parábola está abriendo hacia la derecha. O sea, si yo tengo una parábola que abre hacia arriba, la directriz les va a quedar sobre el eje, digamos que paralelo al eje X. Sí, les va a quedar paralelo al eje X, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Listo. Fíjense que cuando se cruza la recta de la directriz, que es L, y el eje de la parábola, el eje de la parábola siempre va a ser el eje donde va pasando el vértice. En este caso va a ser en la X. O sea, por X, por el lado de X es que está pasando el vértice. O sea, este es el eje de la parábola. ¿Y cómo sé que es el eje de la parábola? Porque es toda la mitad de esa figurita, digamos, del recorte que nosotros hicimos. Por eso quería que hicieran el recorte. Del recorte que ustedes hicieron lo partían por la mitad. Esa mitad que da en la parte inferior, ese es el vértice, que es exactamente en toda la mitad. Y por donde pasa, o sea, la recta que pasa por el vértice se va a llamar eje de la parábola. El eje de la parábola. ¿Listo? El X. El X. Muy bien. Entonces tenemos en el caso de esta parábola que está abriendo hacia la derecha, decimos que el eje de la parábola va a ser el eje X y la directriz está paralela al eje Y. O sea, eso debe también como coincidir. Si yo tengo una parábola que abre hacia arriba, entonces ¿cuál es el eje de la parábola? ¿Quién me cuenta? Si abre hacia arriba, ¿el eje de la parábola va a estar en X o en Y? ¿En Y? ¿En X? Va a estar en X. El eje de la parábola va a estar en Y. Porque está abriendo hacia arriba, miren. Digamos que voy a tomar este movimiento. Si está abriendo hacia arriba, ¿quién es el eje de la parábola? Pues el Y, porque por ahí va a pasar el vértice. Y obviamente la directriz, que era esta, ya no va a quedar acá, sino va a quedar en la parte de acá, de abajo. ¿Sí ven? Entonces eso puede ir cambiando. Pero si yo ya reconozco bien el vértice, el foco, el eje de la parábola y la directriz, yo ya puedo ubicar una parábola. Además de eso, también pues vamos a necesitar otros elementos. Ya hablamos sobre el eje de la parábola, que es por donde pasa exactamente el vértice. El vértice, en este caso que ya sabemos que es el punto exactamente de la mitad de esa parábola. Ahora, hay otros elementos que ustedes tienen ahí. Hay un elemento que dice que P es un punto de la parábola. P es un punto de la parábola, fíjense que P está acá. P es un punto de toda esta parábola. P es un punto. Entonces ese me está representando el radio focal. Además, tenemos a M y M', que son los puntos de la parábola. Pero esos dos puntos de la parábola me están formando una cuerda. ¿Listo? Entonces dice que M y M', que contenga al foco y sea perpendicular al eje focal, se llama el lado recto. Puede llamarse cuerda o también puede llamarse el lado recto. Y es como la distancia que va a haber, o sea, de la abertura de la parábola. O sea, la distancia que hay de un lado hasta el otro lado de la parábola. El C y el C', me están diciendo que es una cuerda focal que está tocando dos puntos y pasa por el foco. B y B', me están diciendo que también se llaman cuerda. Eso se llama una cuerda. Y es como la abertura que va a abrir en esa parábola. Eso es lo que tenemos que identificar. Además, fíjense que hay otros elementos. En este caso, el A, ah bueno, el parámetro, el parámetro en este caso es 2P. O sea, esa es una fórmula que vamos a tener en cuenta. Pero 2P es ¿por qué? Porque aquí de la distancia del vértice A hay un, hay P, o sea, la distancia es de P, que luego vamos mirando cuál es el valor. Y de la distancia del vértice al foco también hay una distancia de P. O sea, yo les puedo decir, si la distancia del vértice al foco es de 4, por ejemplo, ¿cuánto vale la distancia del vértice a A? ¿Vale exactamente lo mismo? O sea, también vale 4. Muy bien. Listo. O yo les puedo decir, de la distancia de A a P, son 8 unidades. Si son 8 unidades de acá a acá, entonces el punto del vértice, ¿cuál sería? 4. Sería 4, que es en la mitad. Exactamente. Eso es lo que quiero que identifiquen. O sea, que 2P equivale a la distancia de A hasta F. ¿Listo? Profe, pero no entendí lo de la M y la C. La M y la C son elementos. M y C se llama lado recto, que son dos puntos de la parábola. Y pasan por el foco. Debe pasar por el foco. ¿Sí? Y se llama lado recto. Eso es lo que necesitamos saber. ¿Pero siempre se van a ubicar como en el inicio de la parábola? Siempre va a pasar por el foco. No, o sea, recién se abre, siempre se va a ubicar ahí. ¿No se puede al final? Ah, o sea, pues digamos que ubicarla no importa, que sea de primeras, de segundas. Pues digamos que eso depende. O sea, siempre cuando vayamos a formar una parábola, primero vamos a identificar el foco y el vértice. El vértice y el foco. Después ya vamos mirando los puntos que pasan o que coinciden con esa parábola. Los puntos que están dentro de esa parábola. ¿Listo? Hablábamos de... Ah, bueno, del parámetro ya dijimos que era la distancia que había de A hasta F. Perdón. Si yo sumo esos dos términos, el parámetro va a ser 2P. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Bueno, entonces, fíjense que cuando yo tengo en cuenta el foco, en este caso el foco me está diciendo que vale el valor de P, coma 0. ¿Pero por qué? Porque el foco está situándose en la coordenada en X. Fíjense que la coordenada en X está acá. La coordenada en X... Sí, ahora se me paró esto. Listo. Bueno. Ahora me quedo estatua. Espérenme a ver si lo puedo modificar. Ahora sí, ya, listo. Entonces, les estaba diciendo que, en este caso, como la parábola abre hacia la derecha, el foco va a tener la coordenada P, coma 0. Pero si llega a abrir hacia arriba, pues la coordenada va a cambiar, va a quedar 0, coma P. Eso depende. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya saben ustedes que siempre se menciona el X y luego la Y. En este caso, como está abriendo hacia la derecha, primero se nombra la X y la X está tocando el punto P. ¿Listo? Y en Y está diciendo que es 0, que no tiene movimiento. Pero si abre hacia arriba, pues ya va a quedar diferente porque va a tener movimiento en Y, pero en X no. Por eso va a quedar 0, coma P. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a ir mirando ahorita. Esa P, fíjense que, es la misma P que pertenece al punto de A. El punto de A está diciendo que es otro punto en donde va a estar menos P, coma 0. Pero vuelvo a lo mismo. Si cambia y abre hacia arriba, pues va a quedar el que está haciendo por allá movimientos. Estamos perturbando la información. No se escucha. Entonces, cuando abre hacia arriba, pues ya va a cambiar lo mismo, va a cambiar. Y va a quedar 0, menos P. ¿Listo? Entonces eso va a cambiar. Lo mismo el punto de D, que si ustedes se dan cuenta, es un punto de la parábola que tiene un movimiento. Si ustedes acá ven. Entonces, P tiene acá un movimiento. En X tiene un valor y en Y va a tener otro valor. Ese es el punto D, la distancia. O el punto D. El punto D va a estar en menos P, coma Y. ¿Listo? Puede también cambiar ese valor. Bueno, listo. Entonces, seguido esto, entonces, bueno, vamos a realizar el ejercicio. Después de la ilustración que nosotros tenemos, escribamos ejemplo. Entonces, ahora sí en el cuaderno vamos a escribir ejemplo. Realiza la representación gráfica. Van copiando. Ah, profe. Espera, profe. Realiza la representación gráfica. De la parábola, realiza la representación gráfica de la parábola. Cuyo vértice es V y entre paréntesis escribimos 0,0. V, V, que es V, el vértice es V, entre paréntesis 0,0 y cierran paréntesis. V, que es V, que es V, que es V, que es V. Que tiene como directriz, que tiene como directriz, la recta Y igual a menos 2. La recta Y igual a menos 2. Y que contiene al punto I, que contiene al punto P, P mayúscula, abre en paréntesis 4,2 y cierran paréntesis. Y que contiene al punto P mayúscula, 4,2. Bueno, entonces, vamos a ir trabajando a la par. ¿Listo? Entonces, tengo. Voy a mover aquí, listo. Entonces, lo primero que yo debo hacer es, pues, formar mi plano cartesiano. A ver, al formar el plano cartesiano, entonces, voy a dibujar el eje Y y el eje X. ¿Listo? Listo. Lo primero que voy a hacer es ubicar el 0,0, que es el vértice que me están diciendo, que me están nombrando. ¿Listo? Voy a ubicarlo con un punto rojo y le voy colocando la letra, vértice. Que ya sé que pasa por 0,0. Listo. Me están diciendo que la parábola tiene el vértice 0,0, que tiene como directriz a la recta Y igual a menos 2. ¿Qué sucede? Esto es lo que me ayuda a mirar. Si la parábola abre arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. Primero tengo que conseguir el Y igual a menos 2. Abre hacia arriba, ¿cierto? Abre hacia arriba. Muy bien. Como me están diciendo que es en Y y que es menos 2, ubico acá el punto menos 2. Primero que todo. Menos 2. ¿Listo? Y por ahí va a pasar mi recta. Entonces, voy a dibujarla con color azul. Si se acaba el tiempo, volvemos y nos conectamos. ¿Listo? Nos quedan 10 minutos. Entonces, paso mi recta que debe coincidir con el menos 2. Pues acá no me coincide porque es que yo como lo tengo que hacer a mano alzada. Entonces, supongamos que acá donde tiene que pasar es menos 2. ¿Listo? Entonces, esa recta que yo voy a dibujar, como es una recta, debe tener flechas. Esa va a ser la directriz. Dime. ¿Y la distancia que hay del vértice al directriz es la misma que hay del vértice al foco, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, la recta L que estoy dibujando en color azul se llama directriz. Y la voy a colocar con L. L minúscula. ¿Listo? Listo. Entonces, si quiero, entonces también coloco acá la ecuación. Y igual a menos 2. Con eso yo ya recuerdo que la directriz pasa por Y igual a menos 2. Ahora, me dice que contiene, que la parábola contiene a un punto. Ese punto también lo puedo ir dibujando. El punto lo voy a dibujar con color naranja. Y dice que es el punto P, que es 4.2. Entonces, primero tengo que dibujar. Voy a hacer acá en el plano cartesiano, tengo que hacer las divisiones. ¿Listo? Para yo saber que todos van a tener la misma distancia. En todos debe tener la misma distancia. Si ustedes toman un cuadrito para el número 1, pues van tomándolo para la misma distancia para todos. ¿Listo? Entonces, con el color naranja voy a pintar el punto P, P mayúscula, que me dice que es 4.2. 1, 2, 3, 4, que es acá. Y voy a ir hasta 2 en Y y voy a unir ese punto. Ese punto más o menos me va a quedar por acá. ¿Listo? Ese punto se va a llamar P mayúscula. Listo. Entonces, yo voy trazando acá unas linecitas, unos punticos, como para que sepamos que es por ese caminito que es P. Listo. Ahora vamos a deducir de ahí qué más podemos encontrar. Entonces, cuando yo tengo la... ¿En el lado de la parábola? Señor. En el lado de la parábola, ¿no? Igual. Es como si fuera un espejo. Entonces, pero ya no voy a tener la coordenada 4. Voy a tener la coordenada menos 4, pero también sube hasta 2. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Entonces, voy tomando... La medida. Y acá me va a quedar el otro punto, ¿cierto? Ese es el punto P'. Listo. Ya tengo 3 puntos, pero ahora antes de eso voy a encontrar el foco. Para encontrar el foco, entonces primero tengo que mirar cuál es la distancia del vértice a la directriz. ¿Cuál es la distancia? Dijimos que era menos 2, ¿cierto? Entonces, en ese caso, nosotros sabemos que la distancia se va a representar con la letra P. Porque dijimos que era lo que había desde el vértice hasta la línea de la directriz. O sea que esto vale 2. ¿Listo? Entonces, sí. Dijimos que del vértice a A, que habíamos mencionado que esta era la letra A, debe haber la misma distancia del vértice hacia el foco. O sea que cuento 1 y 2, o sea que esta misma distancia va a ser para F. ¿Listo? Entonces, aquí, pues yo ya sé que me va a quedar el foco. Y el foco va a tener una coordenada. ¿Cuál es esa coordenada, Juan Andrés? ¿Qué coordenada va a tener ese foco? Abra el micrófono. 0, y al otro lado, 2. 0,2, ¿cierto? Sí. Listo, muy bien. Porque nosotros sabemos que la coordenada va en X y en Y. En X va a ser 0 porque no hay movimiento, pero en Y sí sube hasta 2. Perfecto. Entonces, una vez que ya tengamos esto, entonces ya podríamos decir que... Ah, bueno. Podríamos hacer la parábola, ¿cierto? Entonces la voy a hacer como con color rosadito para que se vea. Entonces, ahí sí deben, pues como no tenemos más puntos, entonces deben hacer coincidir el punto P' con el vértice y con el otro punto P. ¿Listo? Y hacemos la parábola. ¿Listo? Hasta ahí tenemos, ¿cierto? Entonces vamos trabajando hasta ahí. La idea es que la hagan con colores diferentes, que se note en cada una de las cosas que vamos encontrando, los elementos de esa parábola. Yo hago una pregunta. ¿Dime? Las imágenes, ¿cómo, o sea, coloco los nombres de quién me envió cada imagen? Ah, sí. O tú simplemente me reportas por un texto, me dices, los únicos que no me enviaron fueron talos. Y ya. No necesitan el video oír eso, sino solamente me lo reporta como para yo saber, y pues, porque eso ya es una, la primera nota. Los que tienen música me hacen el favor, y ahorita siguen con la música, después de clase. Gracias. Bueno, hasta ahí cómo vamos. ¿Se entendió los elementos de la parábola, Jorge? Jorge está en shock. No, está quieto. Sí, Jorge, no se escucha. No, señora. ¿Qué será? Que sí estás en shock. No, señora. Ah, bueno, muy bien. Estoy bien poniendo atención y notando, Jorge. Ah, bueno. Ya copiaste. Mi juicio también. Ah, bueno. Listo. Muy bien. Entonces, ahí, ahí en ese caso, recuerden que nosotros vimos una fórmula que decía 2P, en la, en los elementos anteriores. Ese 2P es el que estamos representando, aquí en este caso, es esto. Esto que está acá, ¿cierto? Que es la distancia. Dijimos que era 2 para aquí, y 2 para acá. Entonces, quiere decir que ya van 4, 4. El resultado de 2P es 4. Eso mismo se va a reflejar en el foco. Del foco hacia el punto P van a haber 4 lugares. Y del foco al punto P' también van a haber 4 lugares. Eso puede también coincidir o debe. ¿No? Bueno, entonces, hasta ahí ya tenemos. Entonces, digamos que este ejercicio hasta ahí quedaría. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Todos van al día para dictar el otro ejercicio? No, no, no. Bueno, espero un momentico mientras que terminan de copiar, para hacer el segundo. No. Bien. no. ¿Qué es la cuerda? ¿Qué es la cuerda? Es el que contiene, o sea, es tocar dos. Voy a seleccionarlo acá para que veamos. Voy a colocarlos con amarillo. Entonces, la cuerda focal es, ahí voy a borrar la parábola. Voy a volver a dibujarla. Listo. Eso me quedó, esta vez me quedó mucho más fea. Pero bueno, entonces, la parábola dice que, ah bueno, en el caso de la cuerda focal, que era lo que estábamos teniendo en cuenta, es un punto que pasa por la parábola, debe también pasar por el foco. Y si ustedes se dan cuenta, como es una línea recta, pues tiene que ir cortando. Entonces, cuando termine de cortar acá al otro lado de la parábola, yo puedo decir que eso que yo dibujé en amarillo se llama la cuerda focal. Cuando voy a llamar solamente la cuerda es cuando voy a colocarlo aquí con otro tono, un azul clarito. Entonces, aquí me hace falta dibujar un pedacito de la parábola. Entonces, cuando yo quiero decir que es una cuerda, entonces simplemente es que pase por dos puntos, que pase por dos puntos de la parábola, sin tocar el foco. Entonces, eso solamente se llama, la que está en azul, se llama cuerda.